Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Bienvenidos a la información más relevante hasta estos instantes. Aquí en AID Media, soy Alonso Herrera Trejo y tome nota porque tres cortes de agua afectarán la Ciudad de México y también algunos municipios del Estado. Debido a trabajos de mantenimiento en los acueductos de Kutzamala y Tlahuac, más de 8 millones de habitantes de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México padecerán escasez de agua en los próximos días, así lo informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Se llevarán a cabo tres cortes de suministro de agua. El primero se realizará del día 20 al 23 de septiembre por los trabajos de mantenimiento del acueducto del ramal Tlahuac. Las zonas que se verán afectadas por esta disminución del suministro son Iztapalapa y Tlahuac en la Ciudad de México y los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz en el Estado de México. En este caso, se suspenderá la operación de los pozos, por lo que el suministro en el punto de entrega de la planta de bombeo La Caldera hacia el Estado de México y hacia la Ciudad de México tendrá una disminución aproximada del 75%. El segundo corte será del 2 al 5 de octubre por trabajos de mantenimiento en la planta de remoción de fierro manganeso ubicada en la autopista Peñón Texcoco. Afectará el suministro de agua en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl. El tercero será el 31 de octubre al 4 de noviembre por reparaciones en la planta potabilizadora Berros del sistema Kutzamala. Durante el tiempo que duren los trabajos de mantenimiento, la Comisión Nacional del Agua, así lo anunció, reforzará el abastecimiento a través de pipas en las zonas afectadas. Las únicas delegaciones para que también usted lo tome en cuenta que no sufrirán de afectación por la falta de suministro de agua son Gustavo Amadero, Xochimilco y Milpa Alta, así que bueno, pues extreme precauciones si es que usted vive en las zonas antes mencionadas. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante nos volvemos a encontrar. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.